Transportistas de Ciguatanejo dieron a conocer que el nuevo aplazamiento de las clases presenciales ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 representa afectaciones económicas de consideración, pues este sector significa un importante ingreso durante la mayor parte del año. Los trabajadores del volante aclararon que están a favor de que las autoridades implementen medidas para proteger a los estudiantes de este virus. Sin embargo, dijeron que no se puede evadir la realidad, que en este caso implican las afectaciones económicas, porque el gasto que hacía la comunidad escolar representaba en este rubro una entrada de más del 30% de lunes a viernes. Otro de los sectores que representan mayores ingresos al transporte público de este puerto es el de los trabajadores de empresas turísticas. Y si bien es cierto, la reapertura se dio el pasado 2 de julio, esta fue de manera gradual, por lo que solo una mínima parte de los empleados utilizan las urbans y microbuses, hecho que significa una menor captación de ganancias. Por si todo eso fuera poco, precisaron que las autoridades sanitarias han pedido que en todas las unidades del transporte público operen al 30% de su capacidad, medida que llevan a cabo y por la que también se reduce la entrada de dinero. En ese sentido, añadieron que ponen en práctica el uso de cubrebocas y la dotación de gel antibacterial. Los transportistas finalmente reconocieron que todas estas afectaciones son causadas por la pandemia del COVID-19 y que el gobierno del estado o municipal solo implementan medidas para evitar que la situación se salga de control, por lo que llamaron a la población en general a poner en práctica las recomendaciones sanitarias para pasar al semáforo verde y que la economía se reactive sube nuevamente, Isaac Castillo, Meganoticias.